Un batallón de 3200 hombres tiene víveres para 20 días a razón de 6 raciones diarias para cada hombre. Si se unen 800 soldados, ¿cuántos días durarán los víveres si la ración se reduce a 4 diarias por hombre? La relación entre el número de hombres y el número de días es inversa, porque si hay más hombres la comida les durará menos días. De igual forma, el número de días se relaciona inversamente con el número de raciones por día, porque si consumen más raciones por día, la comida les durará menos 10. Dice que 3200 hombres tienen víveres para 20 días a razón de 6 raciones por día. Si se unen 800 soldados, o sea, si ya quedan 4000, ¿cuántos días durarán los víveres si la ración se reduce a 4 por día? Como la relación es inversa, ambos productos son derechos. Por lo tanto, 4000 por x por 4 es igual a 3200 por 20 por 6. Y por lo tanto, x es igual a 3200 por 20 por 6, dividido 4000 por 4. Se obtiene entonces un resultado de 24 días. Gracias. 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 Gracias.